Este es un informe especial. Muchas gracias. Continuamos en el sector de la Colonia Primero de Mayo, en esta ciudad de La Ceiba, donde se está llevando a cabo el levantamiento de dos cadáveres de jóvenes que fueron ultimados en este sector después de una fuerte balacera. Los nombres de las personas que fueron ultimadas en este sector son Héctor Arana y Ronnie Juanes, quien, según los vecinos, recién había salido del presidio de esta localidad. Por el momento se desconoce cuáles fueron los móviles. Los dos jóvenes fueron ultimados casi a la misma hora, con la única diferencia de las distancias, aproximadamente 6, 7 cuadras, de donde se registró el primer hecho violento. En el otro sector se estaba realizando el mismo en la entrada de la Colonia Primero de Mayo. Esto es lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba, donde las autoridades de medicina forense están llevando a cabo el levantamiento de estos dos cadáveres, muertes violentas ocurridas recientemente en esta ciudad de La Ceiba, lo que viene a enlutar a dos familias en este sector de La Ceiba. Héctor Arana y Ronnie Juanes fueron personas ultimadas, supuestamente, por otras personas que presuntamente pareciese, o más bien dicen vecinos, de que esto pudo haber sido también por encargo, pues en la forma de cómo fueron ultimados estas personas a la misma hora, supuestamente por los mismos grupos que pudieron haber realizado esta acción violenta en la ciudad de La Ceiba. Esto es lo que tenemos que informar rápidamente desde la Colonia Primero de Mayo, en la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas. Muchas gracias, Ramón.